¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo muy cultural, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de los gestos que hacemos los españoles. ¿Y por qué hacemos estos gestos? Como sabes, los españoles, al igual que los italianos, por lo que he podido saber, por algunos amigos y estudiantes, hablamos mucho con las manos. De hecho, ahora mismo, yo estoy moviendo las manos. Los españoles hablamos mucho con las manos. Entonces, en el vídeo de hoy, he decidido explicarte 15 gestos que hacemos los españoles y sus significados. Te voy a explicar estos 15 gestos, y además, estoy 100% seguro que los últimos te van a encantar. De hecho, el número 11, 12 y el 15, creo recordar que eran, son gestos que usamos los españoles casi todos los días. Yo, de hecho, los utilizo algunos todas las mañanas. Pero bueno, después vamos a ver qué significan estos gestos, y cuáles son. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, quiero que sepas que, además de este vídeo, en la descripción, te he dejado el link, o el enlace, al artículo en mi web. Por si lo quieres leer, al mismo tiempo que ves el vídeo, puedes acceder, desde la descripción, a mi web. Y bueno, si quieres, puedes leer, y además, voy a subir fotos mías... ¡Qué egocéntrico! Pero voy a subir, porque no hay muchas fotos de esto... Voy a subir fotos mías haciendo estos gestos. Así que, en mi web, vas a tener el artículo completo, para complementar un poco este vídeo. Y bueno, simplemente decirte una cosa más, y es que en la Academia de Español Online, este mes, estoy trabajando en crear el curso completo, del presente del subjuntivo. A final de mes, a final de febrero aproximadamente, estará el curso listo, con más de 8 lecciones y actividades, para que puedas aprender el presente del subjuntivo, de una forma correcta, y puedas practicar con todos los ejercicios que hay, en todas las lecciones. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo, y vamos a empezar con el primer gesto. Y es un gesto muy universal. Y este gesto es OK. Simplemente, como podéis ver en Facebook, en muchas redes sociales, en España, para decir que algo te gusta, o que simplemente te parece OK, bien, pues hacemos así. OK. Bien. Muy bien. Pero también tenemos otro gesto. Y es este. Este gesto. Hacemos así. Normalmente, hacemos un gesto con la cara, como diciendo... Muy bien. Perfecto. Y significa muy bien. Muy bien o perfecto. Por ejemplo, si alguien te pregunta... ¡Oye, Vicente! ¿Cómo llevas el vídeo? ¡Ah! Pues lo llevo muy bien. Podéis hacer así, o podéis hacer así, podéis hacer como queráis. Pero estáis expresando muy bien. Sé que en otros países, porque lo he leído antes en Internet, puede significar otras cosas. Entonces, si eres de ese país, y en tu país este gesto significa otra cosa, pues directamente puedes utilizar este gesto. ¡Bien! Es un gesto muy universal. ¡Bien! ¡Vamos a hablar de dinero! En el siguiente gesto, vamos a hablar de dinero. Os voy a explicar cómo se dice dinero en español sin palabras. Y es así. Así. Moviendo los dedos, como si tuviésemos billetes en las manos. Pero yo te voy a enseñar un gesto más interesante. Y te voy a enseñar un gesto para decir que no tengo dinero. De hecho, expresa, estoy a dos velas. Que es una expresión que en español quiere decir que no tengo dinero. De hecho, automáticamente he hecho el gesto. El gesto es este. Mira. Es como hacer así. Y básicamente, lo que estás diciendo es que, pues... ¡Ay! No tengo dinero. Te voy a poner un ejemplo. Oye, vamos a salir a tomar algo, y quizás después vayamos a cenar. ¿Quieres venir? ¡Uff! Es que este mes... Cuando haces así, automáticamente, la otra persona entiende que este mes estás teniendo problemas económicos. Por lo tanto, este gesto significa que no tengo dinero. Dos gestos, ahora, para hablar de comida, o que son muy útiles cuando estamos en un restaurante en España. El primero de ellos es... ¿Cómo está la comida? La comida está buenísima, fabulosa. Estupenda. La comida está para chuparse los dedos. ¿Vale? Este gesto, así, lo que quiere decir, es que nos gusta mucho la comida que acabamos de comer. Y ahora, una vez que hemos aprendido este gesto, el de... ¡Mmm! La comida está muy buena! Después de comer, en un restaurante, ¿qué hacemos? Pues pedimos la cuenta. Pero es que en España, no utilizamos palabras. En España, directamente hacemos así. ¡Camarero! Como si estuviéramos escribiendo. ¡Camarero! Y ya está. No necesitamos decir nada más. El camarero, si es español, claro, va a entender que le estás pidiendo la cuenta. Un gesto muy típico, muy muy típico, y alguna vez, si tenéis algún amigo o amiga español, lo habéis visto, es éste. ¿Qué significa este gesto? Cuando a alguien le haces tú así. ¿Tú? Pues que esa persona tiene mucha cara, o es un cara dura. Cuando tú haces así... ¡Ah! Es que tú... Imagina que pedís la cuenta, en un restaurante, camarero. Y hay un amigo que... ¡Ay! He olvidado la cartera. ¿Podrías pagar tú por mí, por favor? Es que... Tienes mucha cara. Tienes mucha cara. Básicamente, puedes decirle, es que eres un cara dura. O puedes mirar a tu amigo, y decirle... Y básicamente, si es español, va a entender que le estás diciendo cara dura. ¡Claro! ¡Es que eres un cara dura, tío! ¡Eres un cara dura! Muy bien, os voy a enseñar el siguiente gesto. Y este gesto es un poco diferente a lo que os he explicado antes, pero este gesto quiere decir, lavarse las manos. Lavarse las manos quiere decir, en español, desentenderse de una situación. Digamos, alejarse, o ignorar una situación. Yo me lavo las manos. Creo que esta expresión, no estoy seguro, pero creo que puede venir un poco de la Biblia, de Poncio Pilato, ¿no? Que se lavó las manos, o algo así. No estoy seguro, ¿vale? Si sabes realmente esta historia, de qué significa lavarse las manos, por favor, déjala en los comentarios, así yo también puedo... Oye, puedo aprender un poquito, algo nuevo también. Bueno, y de lavarse las manos, vamos a pasar a... Tú estás loco. Bueno, tú no, vale, tú no. Pero si se lo quieres decir a alguien, le puedes decir, ¿tú? ¡Oye tío! Este fin de semana hemos comprado un ticket para saltar de paracaídas, ¿te vienes? Tío, ¿qué dices? ¿Estás loco o qué? Básicamente, lo que queremos decir con este gesto, es que tú estás loco, pero ¿de dónde viene este gesto? ¿Recordáis el monstruo de Frankenstein, que tiene un tornillo aquí en la cabeza, tiene dos tornillos? Pues en España, cuando queremos decir que una persona está loca, decimos, le falta un tornillo. Y creo que puede estar relacionado, es como que estamos quitando un tornillo de la cabeza. Entonces, cuando haces así, es como que tú estás loco. Estás loco. Tú estás loco. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sabéis lo que estoy diciendo con esto? Básicamente, cuando hacemos así, estamos diciendo mucho, estamos indicando mucho, una cantidad elevada, una cantidad exagerada. Puede ser cualquier cosa, mucho o muy, ¿vale? Pero es este gesto. A veces, este gesto, también puede tener una connotación un poco negativa. Por ejemplo, imagina que alguien te dice, Oye, ¿Pedro, te cae bien o te cae mal? ¿A mí, Pedro? Estamos diciendo, a mí, Pedro, me cae mal por algunas cosas. Puede tener una connotación negativa. Si no, estamos hablando de algo en una cantidad elevada. Por ejemplo, Oye, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿A mí el fútbol? ¡Pfff! ¡Un montón! Y hablando de mucho, o muy, tenemos el siguiente gesto, que es este. ¡Uh! ¿Sabes lo que quiere decir este gesto? Te voy a poner un ejemplo. Oye, vamos a cenar al restaurante que te gusta. ¿Hoy sábado? ¡Qué va, tío! ¿Tú sabes cómo está el restaurante? ¡Está así! ¡Así! Básicamente, si tú dices así, estás diciendo que en el restaurante hay mucha gente. Normalmente, lo utilizamos para hablar de personas. ¿Vale? ¡Hay mucha gente! ¡Hay muchísimas personas! Espero que este vídeo lo vean muchas personas. Y si no lo ven muchas personas... ¡Hmmm! ¡Exacto! ¡Te vigilo! ¡Te vigilo! ¡Te estoy vigilando! Oye, en mi nevera falta chocolate. Y sólo vivimos dos personas en esta casa. ¡Te vigilo! ¡Estoy vigilando! Diciendo te... ¿No le vas a dar a Me Gusta a este vídeo? ¿No le vas a dar a Me Gusta? ¿Le has dado ya a Me Gusta? No sé... ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oye! ¿Has visto mi móvil? Creo que este gesto... Bueno, no hace falta poner esta cara. Puedes hacer así... Básicamente, estamos diciendo... ¡No sé! ¡No tengo ni idea! Y ahora viene un gesto muy gracioso, y un poco difícil de explicar. Pero cuando tú sabes que dos personas tienen una relación, puede ser una relación amorosa, o puede ser una relación de negocios, o una especie de conspiración. En España decimos estar compinchados. ¡Esos dos! ¡Pedro y Laura! Y esto puede significar dos cosas. O que Pedro y Laura tienen una relación amorosa, o que están compinchados, están conspirando, haciendo algo. Están haciendo algo, y sólo lo saben ellos. Pero en general, suele significar una relación amorosa. ¡Ah! El otro día fuiste al cine con Laura, ¿verdad? ¡Tienen una relación! ¡No lo has entendido! ¡No lo pillas! Este gesto quiere decir, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Es así. Ponemos la mano así, como una C, y hacemos así. ¿Tú lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Lo pillas o no lo pillas? Este gesto, básicamente, normalmente decimos, ¿Lo entiendes o no? ¿Lo pillas o no? Decimos la frase, y acompañamos la frase de este gesto. Básicamente, estamos diciendo, ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿No estás entendiendo nada de este vídeo? ¡Perdón! Un gesto muy general. Hacemos así, y pedimos perdón. Imagina, que le das un golpe a alguien en la calle, y haces así, ¡Oh! ¡Perdone, perdone! ¡Perdón, perdón! Es una forma de pedir perdón, pero sin palabras. Normalmente decimos, ¡Ay! ¡Perdone, perdone! O sólo hacemos el gesto. Y el último gesto, y uno de los que más me gusta, y de los que más utilizo yo, y es este, mira, con las dos manos, ¿vale? Con una hacemos así, y con la otra hacemos así. ¡Me voy! ¡Me piro! ¡No me gusta esta fiesta! ¡Me piro! ¿Ves? Cuando hacemos así, significa que nos vamos, ¡Me voy! ¡No me gusta este sitio! ¡Me voy! Tened en cuenta que también son gestos. En un contexto extremadamente formal, en una reunión de negocios, los españoles no hablamos con gestos, hablamos con palabras. A ver si mañana vais a ir a una reunión del trabajo, y le vas a decir a tus compañeros, o a tu jefe, ¡Mira! ¿Has entendido lo que he puesto aquí? A ver, en un contexto informal, ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¡ten cuidado! ¡Ten cuidado! Y este es el último gesto. ¡Me piro! ¡Me voy! Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, este vídeo tan cultural, tan español, porque son gestos que es que todos los españoles los hacemos en nuestro día a día. ¿Entiendes o no? Lo hacemos en nuestro día a día. Casi de una forma inconsciente. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, pues simplemente, no sé, dale un like. Y eso sí, me gustaría saber, ¿Qué gesto te ha gustado más? ¿Cuál ha sido el más llamativo, o el gesto más divertido para ti? Déjalo en los comentarios, porque la verdad es que, no sé, es algo curioso, y me gustaría saberlo. Yo leo todos los comentarios, siempre. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Espera! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas todavía! ¡Quédate! 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 Porque si te gusta aprender español, te voy a dejar por aquí el botón, sí, aquí está, el botón para que puedas suscribirte. Y justo por aquí, te voy a dejar otro vídeo para que puedas seguir aprendiendo español. Bueno, pues eso ha sido todo. ¡Yo me piro! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!